Bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo bordar la puntada que estoy utilizando en esta naranja es una puntada muy fácil rápida de hacer la pueden utilizar en otros diferentes diseños y en el canal ya está la puntada de la caña por acá arriba en las tarjetas les dejo el enlace al vídeo y próximamente le voy a subir la puntada de el jarrón que como pueden ver ya estoy trabajando la puntada de base que es la puntada de red y en el canal ya tengo más puntadas para bordar naranjas y en esta lista de reproducción de bordado fantasía frutas pueden encontrar los diferentes vídeos y como yo ya tengo bordada esta naranja ahora se las voy a compartir en este otro diseño este es el material que vamos a estar utilizando en esta naranja utilice estos dos tonos de hilo ahora en esta nueva voy a utilizar estos dos tonos porque los platanos ya utilice este y no quiero que se vea como una plasta entonces voy a cambiar de amarillo cambiaré a este en vez de utilizar este si ustedes quieren pueden utilizar este pues vamos a comenzar a trabajar con este tono de hilo lo vamos a hacer en hebra sencilla lo que vamos a estar haciendo es un relleno sacamos la hebra más o menos a la mitad del diseño alineamos y vamos a fijar de este otro lado vamos a salir a un ladito vamos a ir fijando a un ladito entonces vamos a rellenar así todo el diseño primero esta mitad y después esta otra aquí ya terminé ahora vamos a trabajar con este tono de hilo en hebra sencilla ya fijé la hebra aquí para trabajar líneas como en forma así diagonal más o menos así entonces lo que vamos a estar haciendo es levantar 5 líneas 1 2 3 4 5 y vamos a pasar por encima de 5 4 5 4 por debajo de 5 y por encima de 5 3 4 5 y hay que tratar de irnos como forma diagonal y hay que tratar de irnos como forma diagonal 1 2 3 4 5 4 5 4 5 2 4 5 ahí está ponemos así en diagonal y la fijamos ahora vamos a dejar como medio o un centímetro de separación yo me voy a ir hacia este lado voy a dar aquí vuelta y voy a hacer lo contrario estas 5 líneas me habían quedado por encima pues ahora paso por encima para que queden por debajo y estas que estaban por debajo paso por debajo para levantarlas déjenlos pongo así para que vean como debe de quedar y aquí tenemos que dejar 5 1 2 3 4 5 ahí está y podemos jalar la hebra alineamos y fijamos dejamos la separación y vamos a sacar la hebra tejendo y vuelta y vamos a hacer lo contrario en esta habíamos pasado por encima pues ahora pasamos por debajo y en esta habíamos a ver creo que aquí si me pasa esta línea dejen acomodo para acomodar lo que voy a hacer regresarme así había dejado una línea sin trabajar había pasado por 4 debe de ser por 5 entonces ahí está y ahora si fijo la hebra esto es lo importante darnos cuenta tiempo para nada más sacar el hilo y seguir trabajando pues ahora si saco la hebra adelantito dejo estas líneas por debajo estas están por encima dejo por debajo y las que estaban por debajo las levanto pasamos por debajo pasamos por encima de estas por debajo de estas jalamos la hebra y la vamos a fijar y pues así vamos a ir trabajando hacia este lado y después hacia este otro dejen les muestro una línea de este lado dejando de vuelta ahorita me voy a regresar acá porque aún me faltan hacer unas líneas ahí estas 5 2 4 5 había pasado por debajo ahora me toca pasar por encima entonces por esta paso por debajo por encima de estas 5 por debajo de estas y así al contrario jalo la hebra y la fijo por aquí bueno pues así nos vamos a ir trabajando vean para que se den cuenta pongan el diseño parado y aquí van a ver una línea así una línea no una línea así y así de este lado es igual una línea así y luego aquí no se ve y acá sí bueno pues vamos a terminar al terminar así es como nos queda ahora vamos a sacar la hebra para trabajar en diagonal al sentido contrario sería así de esta manera vamos a trabajar en cualquiera de estas líneas yo voy a comenzar con esta y vamos a trabajar en estas vean lo que vamos a estar haciendo es levantar o pasar por encima de una y después pasamos por debajo de otra así y esto es en forma diagonal dejo la aguja un ratito para que vean es así y ahora sí jalo la hebra y nos queda de esta manera y la voy a fijar por aquí nos pasamos a la siguiente que sería esta o también a esta ahorita la termino de hacer yo y vamos a hacer al contrario vean en esta habíamos pasado por encima pues ahora pasamos por debajo en esta anterior habíamos pasado por debajo pues ahora pasamos por encima dejen la hago dejo una aguja dejo la aguja un ratito debe de ser así vean y al jalar aunque nos podemos confundir un poquito que parecen iguales pero vean esta sí está así esta pasamos por encima por encima y fijamos las muestro una vez más nos pasamos a la siguiente en esta vemos estas anteriores habíamos pasado por encima ahora pasamos por debajo entonces nos toca por encima esta por debajo de esta manera de todas maneras jalamos y tenemos que ver que sí vean aquí sí que sí hayamos trabajado bien para que la puntada pues nos quede de la misma manera y pues ahora me voy a deslizar y ya trabajo esta igual al contrario después trabajaré estas otras pues ya terminé con el mismo tono voy a estar delineando todo el contorno y lo voy a hacer con punto atrás entonces voy a trabajar con el tono más fuerte saco la hebra en el contorno voy a hacer punto atrás hebra sencilla dejo una separación de donde fijé la hebra meto y voy a salir atrás de donde está fijada y jalamos hago la hebra así a un lado dejo una separación de la puntada anterior meto y salgo atrás de la puntada anterior y jalamos bueno pues este es el delineado en punto atrás lo voy a hacer en el contorno y también lo voy a hacer en esta marquita que trae por aquí la naranja entonces termino y ya vuelvo para mostrarles el resultado final pues aquí ya terminé así es como han quedado como pueden ver quedaron muy bonitas son muy rápidas de hacer en unos cuantos minutos terminan la puntada decirles que luego en algunos bordados cuando quitamos el bastidor quedan muy flojos hay veces es porque dejamos los hilos no jalamos muy bien o porque ya la puntada hay veces que así queda entonces en esos casos hay que aprovechar hacer a delinear las líneas que vienen aquí venía la marca de la naranja entonces yo aproveché a delinearla igual acá para la hora de quitar el bastidor no me quede muy flojo y ya nada más darle una planchadita y ya quedarán perfectos los hilos en estos que no vienen marcas nosotros podemos inventarla podemos hacerle por aquí así una marquita y pues esto sería para que no nos quede muy no nos quede como el bordado suelto y bueno pues espero que les haya gustado este video si es así le pueden dar me gusta comentar que tal les pareció pueden compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal si realizan esta puntada me pueden compartir la imagen al correo electrónico o al grupo en facebook que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo video aquí los espero hasta luego un nuevo video Gracias.